hola amigos de pesca en santander colombia buenos días y con javier benítez me encuentra acá en el río socamosa amigos mire sabe llegar al río socamosa amigos amigos de pesca en santander colombia por acá en la quebrada la payoa amigos la turita de mochola mira amigos los canturitas ya listo ahí vamos no dura el pique amigos pero bueno mirá amiguitos mira se acaba aquí con golositas amigos mire que elegancia esta lloviendo amigos esta lloviendo mire ahi voy amigos esta lloviendo una pesquita amigos se solto amigos otra pesca amigos otra pesquita acá ya mira amigos otra pesca otra monchola acá que era la payoa buen pique amigos buen pique miren amigos llevamos tres cartulitas ya mira amigos estoy acá con la vara con la vara nueva no vea y sacando acá su pesca me partió en la punta vea pero ahi voy amigos vea ya llevo tres cartulitas estoy poniéndole golosas a viva le pongo la golosas a viva y la tiro ya y listo y listo y listo y listo estoy todavía aquí mismo amigos mire elegante en esta parte vea que no lo he tirado ya comienzan a picar de una estoy poniendo aquí golosa vida amigos vea golositas y acá llevo las tres capturas ahí voy la verdad que no había venido por acá por esta parte me parece muy bacano darle muy pique aquí es elegante ahí está picando ya otra vez vamos a ver listo amigos ahí les mostraré más tarde si tú hay que menos que hay nada, no hizo nada casi, casi ya vea deja el revoltadero ahí hay algo grande amigo amigo otra pesquita acá vea otra pesquita ah se toltó ah toltó amigos tal Faro ah 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 Hola amigos de Pesca en Santander, Colombia Buenos días, aquí con Javier Benítez Ya me encuentro en Sabana de Torres Ya en un sol Amigos, pero el bueno Me encuentro acá en la casa de mi tío Elmer Vamos a ir a la quebrada de la pescada, amigos, ayer estuve En el Sogamoso Ayer estuve en el Sogamoso y no, estaba crecido El río Me fui para la quebrada de la pescada Y ahí hice unas pesquitas Unas cartulitas de unas moncholas, pero entonces Ahorita vamos para la quebrada de la pescada Vamos a ir a pescar con mi tío Elmer Ahí tenemos el equipo Acá mi tío Elmer, se está listando Aquí mi tío Elmer, entonces Mientras cruza la mañana, el muestra ya Listo, amigos Son las 9 de la mañana ya Hola amigos de Pesca de Santander, Colombia Buenos días Estamos por acá en la quebrada de la pescada Y por acá con mi tío Elmer Llegamos como a las 9 y media, amigos Hay como media horita, llegamos a 20 minutos Y estamos tirando anzuelos, amigos, vean Ya dije, pegó algo ahorita, pero estamos enredados por allá Mira amigos, una cartulita acá, un agujeto Esto por acá no crece mucho Esto lo vamos a llevar para el frito Está muy seco, amigos Muy seca la quebrada Acuerda que la otra vez yo había venido y tenía buena agua Mira ahorita como está Un agujetín Para allá está mi tío Elmer, ya tío Estamos los dos apenas, amigos Estamos por acá haciendo la pesquita, vean Miren como está, vean La otra vez que venimos no estaba así Eso es porque no ha llovido por acá, amigos Pero ahí vamos, ahí vamos Ya hicimos la primer captura Tío Elmer, ya tío Elmer, ya tío Elmer, ya tío elmer amigos de pesca en santander colombia estamos por acá una hora amigos vamos a quebrar la pesca todavía agujeto una cartulita de mi tío amigos que agujetote entréguelo para acá uy que agujetote mano uy uy mire elegante elegante tío buena pesca ahí vamos amigos yo tengo algo pegado en la caña vamos a ver porque me fui corriendo a traerme la cámara porque de verdad que no la tenía acá vamos a ver amigos tan que pican ahí mano uy amigos todavía está ahí pegadita mire mire una moncholota mano mire la mire la mire amigos bien elegante a mi tío de la caña ahorita una dorada como la ve bueno la pesca estuvo buena ahí vamos ahí vamos mira amigos yo por acá tres capturas amigos pero no las pude grabar porque tenía la cámara lejos voy a mostrar la cabeza cara ahora y esta que está por acá mire mire así el agujeto vea el agujeto grueso de esto si no mordió ahí listo amigos ahí vamos ahí le seguiremos estando amigos ya son las 1 de la tarde ya casi nos vamos mire por acá hay otra cartulita vamos a ver amigos tengo por allá vamos a ver sí mira amigos esta pesquita de otra monchola esta más grande moncholota mano mira amigos estamos aquí todavía en la pescado buen pique de monchola vamos a ver Tengo carnaditas amigos Tengo carnaditas amigos Tengo carnaditas amigos Tengo carnaditas amigos Tengo carnaditas 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 Tenemos dos agujetas grandes. Esta monchola que saqué yo. Esta otra que saqué yo. Y esta otra que saqué yo. Y este lo saqué yo. Y este lo saqué yo. Y este lo saqué yo. Mira, amigo, la pesquita, vea. Vea. Es elegante, vea. Moncholas y agujetas. Ahí está la otra, vea. Ahí quiere ir para la quebrada. Wow. Mira, elegante, amigos. Estamos todavía acá en la pescada, amigos. Ya nos vamos a ir, ya son las tres y media. Listo, amigos.